Por los delitos de amenazas y lesiones, este martes 16 de noviembre se llevó a cabo la audiencia inicial en contra del alcalde del municipio de El Congo, Santa Ana, Wilfredo Ramos. El proceso judicial continúa, pero con medidas alternas a la detención. Es decir, el alcalde de Nuevas Ideas permanecerá en libertad. Según el informe, el jefe Edilicio Cian esperaba llegar a una conciliación con la víctima, pero esta no se presentó por un percance de último momento. Ramos fue capturado el pasado viernes en un centro nocturno de San Salvador y es acusado de lesionar y amenazar a Darío Mendoza Carías.